muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario FA muy bien chavales pues nada esto es un vídeo cortito para explicaros el estado actual de mi acuario plantado de 240 litros en el cual aparte de ser un plantado es un comunitario en el cual como habéis visto ya hemos pasado por una serie de plagas de algas en las cuales hemos salido victoriosos mediante varios varias técnicas como podéis ver en dos vídeos que hay en el canal lo podéis ver en la parte de la guía para principiantes y pues bueno explicaros un poco qué ha pasado pues bien introducimos como ya habéis visto también en varios vídeos en varios vídeos estos bichejos que están por aquí buscando la la sombra entre la pagineria este creo yo que es el el dominante del cardumen ya sabéis que estos peces van en cardumen para que no lo sepa son peces ángeles peces escalares tienen que ir en cardumen encontramos algunos neones no se cuantos tengo puedo tener alrededor de unos 50 distribuidos por todo el el acuario que más encontramos por ahí tenemos una pareja de apistogramas como podéis ver ahí va el macho la andrita estará por ahí si miráis está la hembra no andaba muy lejos vamos a ir a ver tenemos nuestras antiguas colidoras y nuestra colidora bebé que está por ahí que ha nacido aquí en en nuestro acuario por supuesto ahí están los zorros voladores haciendo su trabajo el garrapanda lo tenemos por ahí por el fondo idén de lo mismo venga a trabajar venga a trabajar ahí está camuflado ya que salen en escena ya que es un pez aún tenemos algunos guppies que están criando intentamos sacarlos todos pero se quedaron algunos y siguen a los suyos esta gente crían en un charco ahí lo vemos el garrapanda a ver si encontramos alguna escena mejor para mostraros es un pez precioso tenemos una parejita de la mirecchi que ahora mismo va por ahí por el fondo también el machito la hembra llevo tiempo que no la veo así que tenemos dos opciones o tienen una puesta cosas que que me parece extraño porque se suelen se suelen ir cambiando más veces defienden el macho y otras veces la hembra o es que hemos sufrido una baja pero claro en este acuario con estas dimensiones y estas plantas muere un pez y como haya muerto por detrás de de todo esto pues dime Tommy como lo encuentras ahí tenemos una nueva adquisición hablamos de una pareja de Crivency recién recién insertada en el acuario nuestros ancestros que vinieron adivines y están ya con un tamaño realmente bueno lo del tronco es musgo lo del tronco es musgo ya no tenemos absolutamente nada de de alga de ningún tipo también tenemos un equipo de autociclus que estarán por ahí trabajando también tenemos los chupa algas chinos una parejita también hay por ahí y poco más hablamos de las plantas fijaros este árbol de lecho ese es el trident que los pusimos hace poco y estaba pelado y ahora fijaros que no cago en alfiler fijaros que calidad de planta mira por ahí hay un chupa algas de fondo no es un otociclum las anubias las anubias las anubias estaban infectadísimas pero infectadas y fijaros el verde que tienen al fondo coge un poco la sombra hay un helecho de java normal y coherente y aquí era una mezcla entre el hecho de java y trident que ha quedado chula enraizada en una raíz que ya ni se ve raíz ni se ve nada sólo el hecho el hecho el hecho las ballinarias gigante no sé cuánto pueden medir fijaros suben por aquí van hacia aquí y llegan hasta aquí y por aquí ya mueren ya van soltando ya se van desgrachando pero fijaros que forma de crecer y así me oculta también lo que son los prefiltros los troncos los hemos vuelto a mover los hemos colocado ya de esta forma dejando una isla para las colidoras y para el nado de los escalares y demás peces demás cíclidos tenemos cíclidos americanos enanos y los crivensis que son cíclidos enanos pero son africanos seguimos teniendo las gambitas aunque están ocultas porque ya hay depredadores pero yo de vez en cuando las veo y además les tengo colocadas una cueva por ahí atrás que yo de vez en cuando las saco y veo que que está llena de gambas se ocultan ahí se arrancan por la noche supongo a pastar y un poco más la espada amazónica a ver si termina de cuajar está muy bien está muy grande porque a lo mejor la pantalla no se ve bien pero rozará los 40 centímetros casi seguro de alto pues nada era solo para eso para mostraros un poco el acuario como habéis tanto que me decís que os gusta mucho el acuario y que os gusta como lo tengo y tal pues digo bueno voy a mostrar un poco lo que lo que viene siendo los avances que van teniendo y pues nada muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí si no estáis suscritos suscribirse y si os ha gustado darle like porque eso como dicen todo el mundo ayuda y es verdad si tenéis alguna duda también la podéis comentar que yo respondo todos todos los comentarios y pues nada yo me despido hasta el siguiente vídeo y nada chavales muchas gracias chao chau